El enemigo de la policía El enemigo de la policía Los dos ajustados en las estaciones de servicio Caja de servicio de los trozos No sé si Ahora si compran ataques, aprovechó la tienda En respuesta Willy, compran ataques Y les voy a llamar a Diego o no El enemigo de la policía Estás a salvo Estoy bien Harold UAB enemigo arriba, hay hostiles ahí Prisión, pilas prisión Pilas prisión